El Muelde en este momento está en resistencia, caminando por la Patronal y se encontró con un artesano, diríamos, Diego. ¿Qué tal, Diego? Comentame, ¿qué trabajo haces? Yo hago un laburo de lo que sea pale, sería tarima que lo llamaban antes, ahora se lo llama pale. Hago sillones, mesas, chambeo, chambeo por eso, sillones, mesas, reposera para tomar sol. Ordenadores, estantes, mesas, sillas, más lo que me tiro para lo que sea sillones de pale, sería sillones de tarima, los reciclo, saco todos los clavos, los tornillos y los tacos los guardo para hacer lo que sea cactus, se hace plantelito, se agujerea con una mecha copa que se llama y se lo hace como plantelito para cactus. ¿Podés pasarme algún precio más o menos por ahí tirándome para que la gente cuando vea tenga una referencia? Y más o menos ahora un sillón de eso, pasa que el tornillo fue mucho, yo lo vendía a 1.500, antes ahora más o menos se fue 2.500, depende de la cantidad de madera que vos lo llevás, sería, me lleva a mí más o menos 3 pales para hacer un sillón. ¿Un sillón para una sola persona? No, no, entran 2 grandes o 3 personas. O sea, un sillón diríamos casi de 3 cuerpos. De 3 cuerpos, sería 1.20 tendría lo que sea el pale, por el pale de la madera larga sería 1.20, por 40 de alto y 60 de descanso sería, y le damos caída. Ese está en un precio ahora de 2.500 más o menos. 2.500, 3 también, depende de la cantidad de madera que se pone. Sí que se pone. Claro, ahí vos vas sumando porque si le ponés 3 nomás y 3 acá, sería menos pale. Si vos le ponés 4 y 4, te lleva más pale. Bueno, comentame cómo estás trabajando antes de la pandemia, post pandemia, porque a mucha gente le cambió esto. A mí, gracias a Dios, agradezco a Dios, tengo trabajo, yo soy municipal, municipal a la carrera de asistencia, la dirección de limpieza. Me fue muy bien, le agradezco a Dios, me fue muy bien. Hay gente que yo conozco que le fue mal en la pandemia, a mí me fue muy bien. Yo vendí mucho lo que sea sillones y muchas cosas de pale. Compré mis máquinas gracias a eso, me fue bien. Puedo agradecer eso, que me fue muy bien. Gracias a Dios, me fue muy bien. Y ahora se camó, ahora está tranquilo. Bueno, no juego tampoco por el asunto de mi bebé. Tengo un bebé de un año y 7 meses, y que no puedo protocar las máquinas por él. Pero me sale el laburito y le agradezco a todos mis clientes, que me trae muchísimos clientes, a Babani, que él me compra siempre, me hace mucho laburo. El cantero, también hago plantero, de pale. Y él siempre me trae, me trae el laburito. Ahora me salió unos sillones que la amiga de mi señora me pidió, perdón, unos planteros. Y se calmó, pero mucho por mi bebé, porque ahora no quiero usar mucho las máquinas. Pero gracias a Dios, hay laburo, hay laburo. Quiero agradecerle, hay laburo. Dame una dirección y número de teléfono. Mi número de teléfono es 3624253678. Vivo en Fortín Lomaneira, 408. De acá de Resistencia. De Resistencia. Y mi página es el Castor Benítez. Ahí van a ver mis trabajos. El Castor Benítez, así, con B larga y Cera. Bueno, y gracias, y que tengas un buen día. No, por favor, muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Bueno, y acá está el hijo del artesano, comiendo una chipita y también la mamá cuidándole. Bueno, y para que vean en qué le transporta la moto del hijo. Buena idea, ¿no?, este trabajito. Sí, nos pasa mucho por lo que sea el laburo, sino el amor que se le pone. Me emociono mucho porque es mi bebé y yo tengo dos hijas, dos hijas más grandes. Pero con él, es mi compañero, nací hace poco. Gracias a tu señora que me dio mi hijo hermoso. Y me emociono porque comparto todo con él. Todo con él. Voy a ver si otro laburo me sale, que quiero hacer, como te expliqué, quiero hacer un viecar, llevarle al costado a la bici para andar con él. Aprovechar la hora porque ya cumple cinco o seis años, ya no vas a compartir esa cosa con él, ¿viste? Pero con él es mi compañero. Mañana es tarde y es mi bebé. Así que te agradezco que me haga un transportaje. Gracias, campeón. No, por favor. Chau, Tiziano, Tiziano. Tiziano, Tiziano. Chau, chile, señor. Ah, vea qué hojazo.